muy buenas que hay estamos aquí en un vídeo de las de honor y esto va a ser un vídeo cortito en que les voy a mostrar un truquillo que seguramente puedan utilizar y les vaya a servir como él me salió la caja de vento no aquí a cuatro minutos súper lejos entonces lo que vamos a hacer es cambiarla de lugar así como lo oyen cambiarla de lugar porque en cuatro minutos no llegó ni de coña no tengo energía la verdad así que no voy a llegar lo que vamos a hacer es hacer un check point aquí con el viejo y confiable de truquillo del checkpoint que si no lo saben lo dejaré al final del vídeo y ahora venimos voy a hacer un corte para que lo vean ustedes ven que está ahí no entonces lo que vamos a hacer es hacer un checkpoint y volver a cargar la data entonces a ver hago un corte y ahora venimos y bueno luego de hacer de que hacemos el reinicio cargamos la data de nuevo y como pueden ver el evento cambio de lugar no lo voy a hacer más veces la verdad porque no tengo muchas ganas volvió a aparecer lejos recuerden que antes estaba acá y ahora lo apareció acá pero bueno si pueden hacerlo ustedes no van menos no me va a dar el tiempo porque claro esto no va a resetear el tiempo del evento el tiempo del evento va a seguir este transcurriendo ahora hoy el tiempo del evento va a seguir transcurriendo entonces no me va a reiniciar el tiempo y nada sólo me lo va a cambiar de lugar entonces si quieren ustedes hacerlo pues tienen la posibilidad de hacerlo y así tal vez lleguen a mover el evento lo más cerca posible para gastar energía también puede ser que no sé que lo muevan aquí y quieran moverlo más cerca y luego cuando lo reinicien le aparezca más lejos incluso eso puede pasar también yo me voy a mi casa pero acabo de venir de un farming ahí de cerebros y cosas en general así que bueno decirles que este es el método que yo uso para cambiar los eventos de lugar a veces no lo hago siempre la verdad pero bueno lo comparto con ustedes y si ustedes quieren hacerlo pues bien podrían como ya saben les estaré dejando aquí por algún lado al final del vídeo el vídeo de cómo de cómo mover la data no es un vídeo de cómo cambiar el luz del búnker alfa pero es la misma idea o sea el tema de mover la data es lo mismo así que bueno chavales hasta aquí el este mini clip este mini vídeo del día de hoy de las reglas es decirles que no creo que suba nada más el día de hoy así que conformen sé con esto poco más que decirles sobre el tema un saludito y los dejo en el pan y y y ¡Suscríbete!